Les contamos también que tras el anuncio de la reactivación parcial de la economía, hay una serie de medidas que deben acatar tanto los trabajadores como las empresas. Rafelina Bisonó conversa esta noche con el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de la Lucha contra el COVID-19 sobre este y otros temas. Adelante Rafa, buenas noches. Gracias, así es, pues te cuento que luego el anuncio realizado por el presidente Danilo Medina de que a partir de este miércoles entrarían las primeras fases para entrar en vigencia la economía en República Dominicana. Hay muchos retos y desafíos que enfrentan no solo las autoridades, sino la población dominicana en general que tiene que adaptarse a una nueva cotidianidad. Por eso hoy me hago acompañar del doctor Amado Alejandro Baez, es el director ejecutivo del Comité de Emergencias del Combate al Coronavirus en República Dominicana. Gracias y bienvenido, doctor. Gracias por la oportunidad. Doctor, cuéntenos un poco de qué manera pues ahora nos enfrentamos luego de estar confinados por más de 50 días en nuestros hogares. ¿Qué debe saber la población a la hora de salir a la calle para que no vuelva a subir el pico de casos en el país? Sí, mira, parte del nuevo paradigma es cambiar de quédate en casa y empezar a hablar ahora de cuídate en casa y cuídate en el trabajo. Así es. Inclusive un tercer elemento, cuídate en tu transporte también de casa hacia el trabajo y del trabajo hacia la casa. La realidad es lo siguiente. Se trabajaron soluciones para este tema de rearranque o este tema de escalar. Esos elementos implican que no es que vamos a estar en la calle de una forma liberal, sino que de la casa al trabajo y en el trabajo mantener una serie de precauciones, de la misma medida de distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, y una serie de medidas importantes para mantener esa seguridad y esos cuidados durante esta nueva fase. ¿No esperan ustedes que haya una desproporción en los casos ahora que la gente tenga más libertades? Sí, mira, la realidad es que con la apertura económica o el rearranque económico, sí anticipamos un aumento en el número de casos. Eso se puede hacer de una forma controlada. Podemos entender de repente que un gran número de los pacientes positivos van a estar mínimamente o asintomáticos, más de un 80%. Entonces lo que queremos hacer es que este proceso sea con cuidado y con estrictos elementos de vigilancia. Ante esta apertura del mercado laboral y la economía, ¿cómo ve usted la situación de que, bueno, ha habido deficiencias con el tema de la adquisición de insumos para hacer estas pruebas? ¿Están ustedes preparándose para tener más pruebas en caso de que sea necesario? Sí, los laboratorios nacionales y los laboratorios privados se están preparando. Ha existido un gran trabajo por parte del Ministerio de Salud Pública en cuanto al aumento de capacidad del Laboratorio Nacional, doctor de Filló. El COAS en 1800 ha entrado a bordo, los insumos se han solicitado. Se han trabajado inclusive insumos reactivos por diferentes vías, tanto el Estado solicitándolo y comprándolo como donaciones de los mismos. Entonces de los números hay que entender, si hacemos más pruebas, los números absolutos de positivos van a subir, pero los números relativos porcentuales han estado estables. Eso es con las 55.000 pruebas PCR que hemos hecho. Eso entendemos que hay números precisos que nos indican que las acciones que hemos hecho están funcionando, que hay cierta estabilidad y que hablar de ese rearranque, de esa descalación es importante y oportuna. Por último, doctor, un mensaje a la población que se está preparando el miércoles para ir a trabajar. ¿Qué debe hacer y qué no? Sí, bueno, al final hay que ser responsable. Tenemos que entender que el uso de mascarilla funciona porque te permite un distanciamiento físico, el lavado de manos funciona. Hay que respetar las reglas y las normas que se han impuesto y entender que al final todos saldremos juntos adelante. Al final, los grandes éxitos que se han logrado no ha sido solo el gobierno, no ha sido solo el sector privado de salud, sino que ha sido el esfuerzo colectivo de todos nosotros. Y lo que tenemos que hacer es, haciendo esto, entender cómo convivir con el COVID, esa COVIDianidad, y entender que hasta que no existe una vacuna y existe esa inmunidad de rebaño, vamos a seguir viviendo con el COVID. Tenemos que aceptar esa realidad y tomar todas las precauciones necesarias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor amado Alejandro Báez, director ejecutivo del Comité de Emergencias para el Combate del COVID, por acompañarnos en esta hora. Gracias por la oportunidad. Bueno, definitivamente ya es cosa de cada quien cuidarnos y respetar cada uno de los protocolos de higiene para, bueno, de esta manera que arranque la economía en República Dominicana. Yo paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Rafaelina.